Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿cómo están? Bueno, quería comentarles que el otro día, digamos, estuve comiendo una hamburguesa y la verdad es que yo trato de no comer carne, pero bueno, o sea, entiendo por el tema del sufrimiento animal y todo el tema pero también a veces me lo justifico, como cualquier persona que dice, bueno, mi cuerpo necesita carne y no sé qué y lo estoy reemplazando por otras cosas y estoy aprendiendo a reemplazarlo por, digamos, por otro tipo de comidas y no es de la noche a la mañana, es algo que tiene que ser un proceso, ¿no? El tema es que yo he estado ahí muy feliz y muy contento comiendo mi hamburguesa de carne y entonces agarro y digo, le pregunto a mi guía, mentalmente, ¿no? Digo, pero está muy mal lo que estoy haciendo porque al final, digamos, yo lo estoy haciendo para comer y bueno, no sé, digamos, el pez grande se come al chico también, ¿no? Como que es algo que está en la naturaleza, que, digamos, tan mal está de repente se como carne entonces mi guía me dijo, ¿te comerías una hamburguesa hecha de carne de tu propio brazo o comes una hamburguesa de carne porque la sacaron de la vaca nada más y porque no sentís el dolor, no lo ves, entonces ahí te lo comes me quedé sin respuesta, sinceramente así que bueno, la información llega, cada quien de repente tiene esos, ese tipo de pensamientos, ¿no? y cuando uno pregunta en serio, las respuestas llegan en serio cuando uno pregunta y no está muy preparado para escuchar las respuestas no escucho nada, no me llega pero cuando uno pregunta en serio desde el corazón, las respuestas de verdad llegan pero hay que querer en serio y con esto me recuerdo también una vez que salí al astral que hablé con mis guías, ¿no? al principio y yo, digamos, cuando llego veo a mis guías, ¿no? y bueno, mis guías de repente estaban o sea, yo tengo generalmente cinco guías o siete, ¿no? y lo más importante es una mujer que es la que más me enseña, ¿no? una mujer que parece ser joven, rubia, tez blanca y tiene como una coronita así, blanca con piedras preciosas, muy chiquitas muy finitas, con florcitas chiquitas, así vestida toda de blanca, ¿sí? y ellos dan muchas enseñanzas, ¿no? hace mucho tiempo me habían dicho sobre el tema de la carne que un día que fui a verlos de repente me dice, vení, estoy cocinando digo, pero sos guía y estás cocinando acá arriba me dice, sí, nosotros comemos también me dice, mira, vení, acompáñame, pasa entonces empecé a caminar con mi guía en esa época era una mujer, ¿no? los guías cambian cambian bastante, digamos cada X cantidad de años o sea, depende de lo que necesitas aprender en el momento tenés diferentes guías y entonces, bueno, me dice que lo acompañe a la cocina cuando voy a la cocina veo que ella está cocinando vegetales salteados, ¿no? y digo ¿comiendo vegetales salteados? y me la quedo mirando, ¿no? como y ahora me dice, ajá desde el astral es todo eso, ¿no? así que es una enseñanza ellos no enseñan nada más con con lo que dicen sino con lo que hacen como se debe y me pasó otra experiencia más con mis guías que fui una vez al principio hace muchos años, ¿no? yo recién había empezado a salir al astral y llego veo a mis guías y digo uff al fin llegué al fin los conozco gracias por todo lo que hacen por mí y y bueno me miraban y asentían así con la cabeza ¿no? entonces agarran y me dicen va yo les digo bueno, ahora quiero aprender con ustedes enséñenme quiero saber quiero quiero que me expliquen díganme por supuesto todo lo que necesito saber para poder cambiar y me miran así y sonríen, ¿no? así con mucha calidez con mucho cariño y digo ¿qué es lo que está pasando acá? y me miran, ¿no? ni una palabra, dijeron me hacían así tipo tipo está todo bien pero sonreían así ¿no? como que como que hay algo raro yo no entendía que era lo que estaba pasando ¿no? digo pero me costó un montón venir para acá en serio quiero aprender y me miran y y como que se ríen ¿no? así me sonríen entonces bueno yo tipo me había puesto nerviosa en el astral y digo bueno gracias pero no entiendo por qué no me enseñan y me fui así medio enojado ¿no? y me volvió al cuerpo vuelvo al cuerpo me despierto al otro día le pregunto a una amiga mía que sale muchísimo al astral Farah y me dice ay Daniel Daniel y yo le comenté esta experiencia ¿no? y le digo pero por qué no me enseñaron ay Daniel Daniel dice no te enseñaron porque no querés escuchar todavía no estás listo para hacer lo que ellos te quieren enseñar por eso no te dijeron nada cuando vas a estar listo para hacer lo que ellos te digan ahí sí te van a hablar mientras tanto no así que bueno así es el tema bueno si te gustó el video dale like y compartir namasté